Bienvenidos a este video que la verdad, te voy a ser sincero, es uno de los videos más importantes de la parte conceptual porque es la integración por sustitución. El famoso cambio de variable. Vamos a tener aquí qué pasa si es una integral indefinida y qué pasa con un cambio de variable si es una integral definida. Hay que tener en cuenta ambas características. Así que sin más preámbulos, vamos a darle de una con toda esto, papacho. Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, muchachos. Antes de comenzar a darte a ti todo lo que es el cambio de variable, pues bueno, te invito a que te suscribas a aquel canal, que te des las notificaciones, que visites nuestra página web epsilonacademy.com, conozcas el servicio de Epsilon Plus, nos sigas en las redes sociales. Puedes ser parte de la comunidad epsiloniana siendo miembro de este canal y los beneficios al ser miembro de este canal es tener el acceso a Epsilon Plus. Así que qué estás esperando, ok? Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle. ¿Qué pasa con el fulano cambio de variable? ¿Qué es un cambio de variable? Lo primero que quiero que tengas en cuenta son algunas cosas importantes que nosotros hemos conversado previamente. De que si yo tengo la integral de f de x de x, siendo este resultado una función primitiva, por así decirlo, f de x más c, ok? Vamos a decir que si yo tomo f de x, la original, si yo la derivo, ok? Esto al final nos tuvo que haber dado f de x, que es la que está dentro de la función, de la integral, quise decir. Ahora bien, ven acá un momentico, tigre, porque hay algo importante que yo quiero que tengas en cuenta. ¿Qué era lo que pasaba previamente cuando nosotros teníamos una derivación de una función compuesta? ¿Tú te acuerdas? Una derivación de una función compuesta, técnicamente, teníamos algo llamado regla de la cadena. Si yo tenía una función original que yo derivaba y aquí adentro, por ejemplo, en vez de tener x, tenía otra función directamente, ok? Imagínate que yo tengo aquí la derivada de f de x, donde de f de g de x, si yo quiero la derivada de eso completo, 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 ¿qué hacíamos nosotros? Pues era la derivada de esta función por la derivada interna. Y aquí hay un detalle épico. Esto es por regla de la cadena. Si nosotros, si nosotros tenemos ahora, escúchame por favor, si nosotros tenemos ahora que nuestra función tiene una multiplicación, está ahí presente, que podemos hacer, nos damos cuenta que hay una función compuesta y automáticamente, se le puede llamar a esto regla de la cadena inversa, nos damos cuenta que hay un término que está multiplicando, que es la derivada de lo que está adentro, pues automáticamente podemos hacer cambio de variable por sustitución. Entonces, si en el fondo tenemos la integral de esta cosa, ok? La integral de esta cosa de x, podemos transformar la variable. Entonces, te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta cómo vamos a poder hacer todo el proceso. La integral de esto, pues al final va a ser una función compuesta. Va a ser una función compuesta directamente, en donde aquí a esto le vamos a sumar la constante c. Entonces, pilas con esto porque va a ser una función dentro de otra función. Cuando tú tengas técnicamente una integral, vamos a resumirlo así, una integral donde hay presente una función compuesta, y esta variable puede ser cualquier cosa, tú puedes cambiar la variable para que sea mucho más sencillo. Ejemplo directo para que tú vayas comprendiendo cómo es la dinámica. ¿Qué pasaría si yo te dijera que tengo la integral, no sé, whatever, de la raíz cuadrada de x más 2, ok? La integral de la raíz cuadrada de x es más 2 de x. Yo te podría decir a ti que ahí hay una función compuesta. La función externa es la raíz cuadrada, ok? Y la función interna es x más 2. De hecho, vamos a ponerle más condimento a esto, ¿te parece? Entonces, vamos a ponerle más condimento a esto. La integral de la raíz cuadrada de x. Estoy improvisando aquí contigo porque esto es como una clase, ok? Atención, la integral de x al cuadrado. Ven acá que voy a acomodar aquí los colores, ok? Así. Y a esto, observa porfa que yo voy a colocar aquí afuera una de x por x al cuadrado más 2 de x. Toda esa integral es la que estamos calculando, ok? Ok? Atención, por favor, para que veas lo siguiente. Resulta que ahí, primero hay una multiplicación. Tú puedes pensar en regla de la cadena inversa. Además, hay una función compuesta. Capaz aquí, el hecho de cambiar la variable a ti te favorece. Entonces, en el fondo, cuidadito porque cambiar la variable implica también cambiar el diferencial. Y esto es una integral indefinida. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando la integral es definida. Entonces, pilas acá. Qué pena la interrupción. La explicación se está poniendo buena. Pero antes, te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo sin conocerte. Resulta que si tú dices que la nueva variable, puedes utilizar cualquier letra del abecedario. Normalmente las variables son las últimas letras del abecedario, pero se utiliza, se suele utilizar la U, B. Pero tienes muchas letras para escoger. No, puedes utilizar la inicial de tu nombre. Pero si yo te digo a ti que U es X al cuadrado más 2, asumiendo que es lo que está dentro de esa función compuesta, para que nos quede, si la raíz de X al cuadrado más 2, yo digo que eso es U, pues nos va a quedar la raíz de U automático. Pero, atención a esto, si yo derivo, observa por favor, si yo derivo U en función de X por notación, observa please, la derivada de U por notación sería 2X. Así, por así decirlo, estoy derivando una función, llama en vez de U, ven acá, panita, vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamar G de X esa función, y mira que la derivada de G de X es 2X. Eso no lo estás acostumbrado tú a hacerlo todo el tiempo. Bueno, imagínate que la variable la llamamos, esa función la llamamos Y, la llamamos U, como tú quieras, pero por notación matemática, adivina qué. Ven acá un momentico. Por notación matemática, si nos vamos a derivadas, ¿quién rayos es U prima? Si la variable es X, es la derivada de U en función de X. ¿Sí o no? Entonces, en el fondo, cuando tú estás derivando tu variable que vas a cambiar, tú estás encontrando la razón entre el diferencial de U con el diferencial de X, y eso es un golazo para que tú entiendas por qué carajo se hace un cambio de variable. Y me perdonas la palabra. Entonces, observa por favor, esto es de U sobre de X, es 2X, y resulta que de ahí tú puedes representar que el diferencial de U es igual a 2X de X. De una. Automático. Entonces, mira que tú podrías decir que ya podrías despejar quién rayos es el diferencial de X en tu expresión matemática para que lo puedas representar de una forma mucho más sencilla. Si eso es así, mira que el diferencial de X sería de U sobre 2 veces X. O, tú puedes decir también que de esta que está aquí arribita, mira cómo lo voy a representar, a ver si te gusta así, de U medios es igual a X de X. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí está la expresión que está allá arribita en nuestra integral. Entonces, mira que esa integral que está allí la voy a reescribir para que entiendas el por qué se hacen esos cambios de variable. La voy a escribir mejor así. Mira, la integral de mi raíz, ¿ok? De la raíz que tenemos aquí, por X de X. Mira que tenemos la función compuesta y acuérdate, por regla de la cadena inversa, tuviste que tener una función que al derivar aquí afuera te quedó la derivada de la función interna por regla de la cadena. Entonces, si tú llamas a esto U, cuando tú derivas, mira que aparece el X de X, que X de X dijimos que entonces es la mitad de U. Entonces, en el fondo, podrías plasmarlo así o simplemente sustituir que de X es de U sobre 2X. Y viene de acá. De que tú lo que definiste al final es de U sobre de X porque tú estás derivando la variable con respecto a X y por eso puedes despejar para conseguir simplemente tu diferencial. Porque si tú me vas a cambiar la variable, tienes que cambiarla el diferencial también. Estás transformando todo. Entonces, allá arribita, observa por favor que luego de hacer un cambio de variable, ¿ok? Haciendo CV, no es cualquier vaina, cambio de variable. Chiste malo. Sigo. Haciendo mi cambio de variable, ¿cómo me queda la integral? ¿Sería la integral de quién? De la raíz cuadrada de U. ¿Ok? Raíz cuadrada de U por X. Si quieres, colócalo así, mira, por X, DX. ¿Quién es DX? DX es de U sobre 2 veces X. Mira, mira como lo tengo aquí arriba. Todo lo que estoy señalando, allá arribita, es DX. Y mira que la X con la X se cancela y puedes decir que es de U medios. Que en el fondo, en el fondo, tú puedes decir que aquí en donde estamos trabajando, el X de X que tenemos acá, esto es de U medios y lo puedes colocar aquí. Entonces, para nosotros, mira que nos está quedando una integral más sencilla. Ese U medio que está allí, compadre, lo puedes colocar afuera de la integral sin ningún problema. Y por eso el cambio de variable lo hace mucho más práctico. Y tiene que ver ¿con qué? Con lo que para nosotros es la derivación por regla de la cadena. Cuando a nosotros nos permite hacer el cambio de variable para que sea más sencillo, es algo que para nosotros es, por así decirlo, un golazo. Entonces voy a bajar este un momentico para acá. Para que veas que luego hacer el cambio de variable, este 2 que está aquí, pues simplemente de pana lo puedes sacar de allí. Quitas esta división, mira como lo voy a reorganizar. Ese 2, por ser una constante y por estar dividiendo, ahora sería 1 sobre ese 2 que tenía, ese número 2 que tenía la integral. Entonces mira que para nosotros es un medio por la integral de la raíz cuadrada de U de U. Integramos eso. Vamos a hacer el ejemplo completo para que entiendas el por qué se hace cada uno de los procesos y que no se te olvide. Y ahorita cuando tengamos la integral definida, no se te olvide cómo se cambian los límites también de integración. Pilas, por favor, con eso que es altamente importante. Entonces aquí mira que nuestra bella integral, ya nosotros en videos anteriores hicimos la integral de una radicación. Esto es la integral de U a la 1 medio de U. Pues simplemente sumamos 1 arriba y arriba al exponente. Sería 1 medio, que es el que teníamos antes, por 1 sobre el resultado de haberle sumado a 1 medio, haberle sumado 1. 1 medio más 1, pues obviamente eso es 3 medios. Por eso sería 1 sobre 3 medios de U elevado a la 3 medios. Y a esto le sumamos una constante. ¿Qué hice? Simplemente por hacer las cosas pasito a pasito. Saqué la cuenta y mira que acá, si tú quieres, haces doble C y luego cancelas los dos. O los cancelas de una vez. Y mira que esta integral hasta el momento, hasta el momento, atención, sería 1 tercio de U elevado a la 3 medios más C. Llegaste hasta aquí, tocaría devolver el cambio de variable. Ok, tocaría devolver el cambio de variable y eso es lo que va a tener un peso importante en cuanto a lo que sería si la integral es definida o indefinida. Si tú lo haces por acá, asumiendo que la integral siempre es indefinida, pues toca hacer nuestra devolución del cambio de variable. Y el resultado sería el siguiente, que nuestra integral sería 1 tercio de la variable que es x al cuadrado más 2 elevado a la 3 medios más C. Eso lo puedes escribir algebraicamente como la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 a la 3. O sea, puedes hacerle un trabajo matemático a eso impresionante. De hecho, pilas aquí, mira lo que voy a hacer. Esto lo voy a separar como U por U a la 1 medio. Entonces mira, si yo quiero puedo hacer esto. Eso es un tercio de U por U a la 1 medio, que eso es U por raíz de U más C. Y este que está aquí abajo, si eso es así, mira que a mí sí me provoca. Yo puedo decir que eso es un tercio, ¿ok? ¿Un tercio de quién? De U, que es x al cuadrado más 2, por raíz de U, que es x al cuadrado más 2, más C. Y mira que aquí tendríamos el resultado de nuestra integral lo más compacto, por así decirlo, posible. Y puedes ir y en la parte práctica te voy a mostrar que siempre la idea va a ser que tú llegues a concluir que tu integral es así. Recuerda cerrar el ejercicio diciendo que tu integral es esta. Entonces, para nosotros esto, por así decirlo, mira como el cambio de variable lo hace mucho más sencillo. La integral de x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 es esta. Te invito a que derives esto para que tú veas que es aquella. Mira, pero te invito a lo siguiente. Observa, por favor, ¿qué pasaría si fuese una integral definida? Ahí es donde viene un cambio elemental. Imagínate por un momento que nos hubiesen dicho en un principio. ¿Sabes qué? Nos vamos a quitar esto de aquí un momentico para que veas esto. Vamos a bajar aquí. Ok. ¿Qué hubiese pasado si, check this out, ¿qué hubiese pasado si nos hubiesen dicho? Mira, pana, es la integral entre menos 2 y 4. La integral entre menos 2 y 4 de esa cosa. Bueno, es la integral entre menos 2 y 4 de esto que está aquí. Pero al momento de hacer el cambio de variable, tú no puedes mantener allí que esa es la integral entre menos 2 y 4. Tú eres loco, Ramón. Tú acabas de cambiar la variable. Entonces los límites de integración cambiaron. Pilas con esto, porfa. Porque tú acabas... Lo mismo que pasó con los límites. Cuando tú cambiabas la variable en el límite, tú tenías que ver hacia dónde tendía la nueva variable. Aquí es similar. Mira que tú acabas de definir que u es esta cosa. Entonces, si x tiende a menos 2, ¿hacia dónde tiende este límite de integración? Tú tienes que tener cuidado con eso. Entonces, de aquí, si x tiende a menos 2, ¿eso qué implica? ¿Que u va a ser igual a quién? Pues en tu definición de tu cambio de variable tienes que colocar el menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4 más 2. Ahora sería 6 pilas. Ahora sería un 6 acá. Y si x tiende al otro límite de integración, que es 4, sustituyes y mira que sería básicamente aquí 4 al cuadrado, 16 más 2, sería 18. No es exageración. Simplemente es en el caso de que tú tengas un cambio de variable pilas porque también la integración se modifica. Entonces aquí sería un medio de la integral desde 6 hasta 18 de esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tú haces cambio de variable, mira, desde el 6 hasta el 18, la ventaja de que la integral sea definida es que cuando tú, ya lo de x y todo el cuento es igual, desde el 6 hasta el 18, la ventaja es que cuando tú haces esto, atención por favor, que tú llegas acá y dices, mira pana, ¿sabes qué? Entonces, ya hice la integral, hice todo el cuento, aquí en el resultado no le sumas c. Entonces tú puedes quitar todo esto de aquí, voy a hacer un ejemplo, tú puedes quitar todo esto de acá, porque tú estás integrando, por así decirlo, desde el 6 hasta el 18, es decir que es la integral desde aquí del 6 hasta el 18, es decir que el resultado ya tú no le vas a sumar una constante, pues tú básicamente a esto lo vas a evaluar, como lo vimos en el video de integración definido, desde el 6 hasta el 18. Entonces nuestro resultado, esta integral, pues básicamente es esto evaluado desde el número 6 hasta el 18. Y usted se pone acá a su cuenta, relajado, y esto ya le va a dar lo mismo a la integral con la otra variable. Pero ¿qué pasa? Si tú quieres, si tú quieres, haces lo siguiente, no cambias aquí, escucha por favor, no cambias acá, sacas tu cuenta, tienes tu constante, normalita, y luego devuelves el cambio de variable y el resultado, ¿ok? El resultado que tienes acá, si te están pidiendo la integral, como dijimos al principio, desde menos 2 hasta el 4, ¿sí o no? Dijimos aquí, ¿dónde es que está la integral? Aquí. Desde menos 2 hasta el 4, tú puedes decir lo siguiente, bueno, esta integral que está acá, desde el menos 2 hasta el 4, pues en el fondo es tomar este resultado, quito esa constante, ¿ok? Quito esa constante, lo puedes hacer así también, devuelves el cambio de variable, devuelves el cambio de variable y si me piden esta integral desde el menos 2 hasta el 4, pues es básicamente esto evaluado entre el menos 2 hasta el 4. Es lo mismo que evaluar la otra con el cambio de variable que tú tenías, pero ya depende del estilo que tú tengas, depende también de verdad del profe y de la manera en que te lo haya representado. Entonces yo te invito a que tú tengas cuidado allí de que si es un cambio de variable en una integral que es definida, yo, yo de verdad, yo hago automáticamente cambio de todo, porque si ya lo simplifique, compadre, si ya hice el proceso para que la integral se vea más sencilla, ya me queda más play, más pro, por así llamarlo, pues el resultado de una lo evalúen los límites que tengo aquí, ¿para qué me voy a devolver si ya lo demás lo deje a un lado? Por eso es importante que los límites de integración, si antes era de menos 2 a 4 en este ejemplo, tú lo tengas nuevamente y ¿de qué va a depender? De eso que está allá, de cómo está la definición de tu cambio de variable en tu ejercicio. Influye todo, o sea, dependiendo del ejercicio, todo va a cambiar. Entonces pilas con eso, porfa, espero que te haya gustado el video, mira cómo conectamos entonces de que al final un cambio de variable viene de aquella derivada de una regla de la cadena porque teníamos una composición de funciones y atentos entonces a esto. Importante, no solamente cambias la variable, sino que también cambias el diferencial. Por eso necesitas saber también quién es el diferencial y lo que más me gusta a mí de todo esto es entender el por qué. Porque al final cuando tú derivas la derivada de u, voy a volverlo a escribir aquí para que quede en el cierre del video, porque cuando tú derivas la derivada de u al ser 2x, esa derivada de u es de u sobre de x porque tú estás derivando con respecto a esa variable y por eso es que tú la puedes despejar. Por eso es que se pone de u de un lado y el otro lado de x, por si te lo estabas preguntando. No, porque siempre me dijeron que aquí pongo de u y aquí de x. Ah, ah, mira por qué. Porque tú estás derivando normal, solo que ahora estás despejando de u porque es el diferencial que tú necesitas en la integral. Listo, espero que te haya gustado, que hayas entendido y que hayas comprendido el porqué de muchas cosas. Espero en la parte práctica para empezar a sacarle el jugo a todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.